A través de un recurso de casación, el municipio de Viña del Mar busca que la Corte Suprema revise la sentencia que permitió el reinicio de las obras en el cuestionado Molde 14 Norte. Con esta acción presentada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el municipio busca que se tome en cuenta la caducidad de las obras dado a conocer el año recién pasado. ¡Gracias!